La verdad que estamos próximos ya a inaugurar el saloncito donde va a funcionar la biblioteca. Y bueno, pasito a pasito, despacio, como yo digo siempre, pero ya estamos en los últimos detalles. Y bueno, comunicarle a la gente que se tiene en su casa algún mobiliario disponible. Por ahí hay un mueble que no usa o alguna estantería para colocar y ordenar los libros, ¿no es cierto? Sería bienvenido que se comuniquen con nosotros. Nosotros los retiramos y bueno, los vamos a reacondicionar. No es necesario que sea nuevo, uno recicla. Y bueno, y acomodar y ordenar los libros, como yo te decía, el espacio, el saloncito no es muy grande, pero tenemos lindas donaciones. Tenemos cinco donaciones de distintas familias que han donado libros. ¿Con cuántos libros cuentan aproximadamente actualmente? ¿Con cuántos libros? Sí. No, 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 no tenemos la cantidad porque cada donación, cada persona lo tiene en su domicilio. Ah, perfecto, perfecto. Claro, nosotros estamos refaccionando el salón donde van a ir ubicados. Y cada uno, yo le dije que tenga paciencia, que lo tenga hasta que lo tengamos listo el saloncito, porque, como yo te decía, tenemos que tener más cierto un mueble para ubicarlo, una repisa, para que todo esté ordenadito, clasificado y bueno, para que quede bien, digamos. Betty, ¿en qué saloncito va a funcionar la biblioteca? ¿Dónde está ubicado? Bueno, cuando uno entra por la plazoleta, que da por calle Stanislao López, mano derecha, primero está el saloncito donde ahí vamos a poner en marcha distintos talleres, en distintos días, siempre, salvo cuando se habilite todo esto. Yo estoy hablando a futuro, ¿eh? No ahora. Bueno, y al lado, pegadito junto, está el saloncito donde va a funcionar la biblioteca. ¿Siguen recibiendo, obviamente, además de donaciones de muebles, como estamos informando en esta oportunidad, también donaciones de libros? Yo, este, ya ahora diría que libros ya no, porque ya con cinco donaciones vamos a tener como muchos libros. Y tengo, este, me da pena de que después no entren en el lugar, porque es muy, es un saloncito, está lindo, pero es chiquito. Claro. Es como para una biblioteca grande. Así que ya, ya, libros no, pero lo que sí sería bienvenido, este, alguna estantería o algún roperito que por ahí no se ocupe en casa, se comunican con nosotros y nosotros nos encargamos de buscarlo, de acondicionarlo y de traerlo a la vecinal. Perfecto. Betty, esta biblioteca va a funcionar con la idea de que los vecinos de esta institución pueden retirar los libros, va a ser para los chicos, va a ser para toda la comunidad sancarlina. ¿Cuál es la finalidad que van a perseguir una vez que esté habilitada para poder ser utilizada? Pero, por supuesto, va a estar disponible para quien quiera retirar un libro, eso está abierto a la comunidad. Los vecinos más cercanos, obviamente, es la comodidad de tener la biblioteca más cerca. Esa fue la idea, más bien, para la gente que esté más cerca, que no puede ir hasta el centro. Hoy en día un remis sale caro para ir hasta allá y, bueno, estaría genial tener una biblioteca pequeña, mi biblioteca acá, en la vecinal. Pero, con la idea de esta biblioteca, se desataron o se fueron registrando otras ideas. Y ahora tenemos, sí, ya se van a dar talleres, distintos talleres, pero de eso voy a hablar un poquito más adelante, porque ya da para otro tema, para la organización y todas esas cosas. Pero, realmente va a estar lindo porque se van a abrir muchas puertas, o sea, tanto para los chicos, los jóvenes, los grandes. Hoy me estaban comentando también qué lindo sería dar un taller para la gente adulta. Hay muchas cosas, muchísimas cosas para hacer, pero por el momento estamos todos parados, ¿no es cierto?, con todo esto de la pandemia, es nada más que poner en condiciones y poder inaugurarlo. Cuando se habilite, entonces ya se van a empezar a desarrollar las puertas. Perfecto, Betty, y hablamos también en esta entrevista sobre el mantenimiento de la institución. Sabemos desde entrevistas anteriores lo que ha costado, sobre todo en temporada de pandemia, mantener el edificio en condiciones, los yuyos cortos, todo organizado y en buenas condiciones, y para esto se necesitan fondos. Y es por eso que organizan nuevamente un beneficio para la vecinal. Claro, el mantenimiento es constante, siempre hay cosas de hacer, incluso, bueno, el corte de yuyos, obviamente, está todo muy complicado para nosotros porque tenemos ingresos cero en este momento otra vez. Así que sí, tenemos una venta de pasta, pasta en Dona Luisa, como ya lo hicimos anteriormente, es un lindo beneficio porque nos da una manito como para seguir, ¿no es cierto?, como para seguir. Y ya la alargamos a la venta de pasta. El kilo de ravioles sale 420 pesos y 280 el kilo de ñoquis. La entrega va a ser el día 12 de junio, sábado 12. Nosotros, a manera de, nos comunicamos por teléfono con la gente, ¿no es cierto?, y les entregamos un valecito y con ese valecito la gente va a buscar la pasta al negocio. De esa manera nos manejamos por todo este tema del protocolo, la pandemia y demás. Perfecto, es decir, yo les pido siempre a la gente que colabore y la gente realmente responde. Siempre que se les ofrece una venta para la vecinal, la gente está disponible. Así que desde ya muy agradecidos y bueno, vamos a seguir colaborando y luchando por la vecinal para repuntarla y para que sea pujante en un futuro, ¿verdad? Seguramente, Betty. Entonces, todos los interesados en colaborar tanto con el mueble para la biblioteca como con la adquisición de alguna pasta que están vendiendo en estos días se comunica con gente de la comisión directiva. Sí, sí. Nosotros los integrantes de la comisión estamos encargados de la venta. Se le entrega un valecito sellado, firmado por la institución, o sea que no se preste a ninguna cosa rara. No, no, no. Nosotros somos los encargados de vender. Así que cualquier alguien que esté interesado en comprar las pastas se dirigen a nosotros y encantados se las vamos a ofrecer. Gracias.